El título de este sermón es El divorcio y los cristianos, y el texto base es San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 10. Los líderes religiosos de Jerusalén, en el contexto histórico del pasaje que vamos a leer, procuraban a todas luces entrampar y matar al maestro. Ya habían intentado apedrearlo dos veces. Jesús dejó por última vez su amada Galilea, y descendiendo por la región de Perea, se dirigía hacia Judea. Ahora su recorrido era seguido por grandes multitudes, dice la palabra de Dios. Jesús no se iba a ocultar más, no iba a entrar a Jerusalén subrepticiamente, como otras veces. Estaba dispuesto ahora a enfrentarse frontalmente con el enemigo. La porción de las escrituras que vamos a leer, nos daría a entender de que nuestro Salvador en ese momento estaba triste. Triste por la dureza del corazón humano. Triste por el abandono de aquellos que ahora lo seguían, que pronto lo aclamarían al entrar en Jerusalén. Triste, porque poco después, muchas de estas personas que ahora profesaban seguirlo, estarían gritando, crucifícale, crucifícale. Un grupo de fariseos lo seguía también, procurando entramparlo, enredarlo con sus propias palabras, para luego acusarlo pérfidamente. Aún a ellos, Jesús buscó redimir en aquella hora, cambiando los dardos envenenados que le dirigían en oportunidades preciosas de salvación. El pasaje que vamos a leer se encuentra en San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 10. Y voy a leer la versión Reina Valera del año 1909, porque me parece que es un poquito más explícita en su lectura. Entonces se llegaron a él, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquiera causa? Y él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra, los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dícenle, ¿Por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Díceles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, Mas al principio no fue así. Y yo os digo, que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, Y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Dícenle sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Uso esta versión, porque hace uso de la palabra repudio, Una palabra que tiene un significado más fuerte a nuestros oídos, En vez de otra palabra que muy alegremente está circulando con facilidad en nuestros oídos, En nuestros días, la palabra divorcio. En el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para repudio o divorcio, Tiene la misma raíz que la palabra apostasía. En el Antiguo Testamento, la palabra que hoy traducimos como divorcio, Deriva de otra, que significa cortar, partir en trozos. Por ejemplo, un animal, que uno lo parte con un hacha, un pollo, Que uno lo parte con un hacha y salen las piernas, los brazos, volando. Eso es, de esa palabra deriva la palabra divorcio, la palabra repudio. Porque eso es lo que es el divorcio. Cortar en pedazos, destrozar, destruir una vida, una familia, un niño, una niña, un mujer, un hombre. Esas son las cosas terribles que produce el divorcio en medio de la sociedad Y también entre aquellos que dicen ser seguidores de Cristo Jesús. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. Mas al principio, dice la palabra, no fue así. Le preguntaron a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquiera causa? Había dos corrientes en el pensamiento de los fariseos respecto al divorcio. Esos fariseos que trataban de acusar a Jesús de hacerlo caer, de entramparlo con sus palabras. Una escuela, Gilel, indicaba que se podía echar de la casa a la esposa. Si había alguna objeción en su conducta. Si ya no hallaba gracia ante los ojos del esposo. Es decir, si el esposo encontraba a otra mujer, que allí era más gracia ante sus ojos que su esposa. La otra escuela, que se llamaba Shammai, era más conservadora. Es posible que los fariseos quisieran originar con Jesús una discusión entre ambas escuelas. El texto muestra que en tiempos de Cristo Jesús, la práctica común era echar a la mujer del hogar por cualquier motivo, dándole simplemente una carta de divorcio. Esto, en esa época, dejaba a las mujeres en una situación social desesperada. Incluso, si el esposo así lo decidía, ella podía ser echada del hogar, privándole la potestad sobre sus hijos, arrancándola del lado de sus hijos. Jesús señaló al comienzo de esta conversación, inmediatamente, el texto fundacional del matrimonio. Génesis capítulo 2, versículos 21 al 25. Dios no quiso que el hombre estuviese solo. En la creación de Dios, el hombre, la humanidad, es tal por haber varón y mujer. El matrimonio es una de las dos instituciones que Dios puso para la felicidad del hombre y de la mujer. La otra institución que venía directamente del Edén y que aparece también en el libro de Génesis, es el sábado. Ambas instituciones divinas estaban bajo severo ataque en los días de Jesús. Jesús afirma a continuación que la única unión de bendición es aquella que viene de Dios, lo que Dios juntó. ¿Cuán importante es que un cristiano, que un hijo de Dios en esta época, trate de seguir la voluntad de Dios para que su matrimonio, una vez realizado, sea aquello que Dios juntó, aquello que Dios permitió que fuera una unión de bendición y de felicidad para ambas personas? Este tipo de unión es sagrada e inseparable y esta es la única garantía para que el matrimonio pueda ser auténticamente feliz. Sin embargo, hoy día vivimos en los días del casarse y darse en casamiento que se menciona en la palabra de Dios, tal como ocurría en los días de Noé, Mateo capítulo 24, versículos 27 y 28. Dice la palabra de Dios lo siguiente en San Mateo capítulo 24, versículos 27 y 28. Porque como el relámpago, dice la palabra de Dios, que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, dice el versículo 27 y el 37, que es el que vamos a leer, y 38, que es el que vamos a leer a continuación, dice lo siguiente. Los antediluvianos habían cometido pecados terribles, dice la Biblia, comía, comiste hoy día, has comido últimamente, entonces estás llevando la conducta de un antediluviano, bebiste, tomaste algo de líquido hoy día o ayer, entonces estás siguiendo la conducta de un antediluviano, te casaste o te has dado en casamiento, das en casamiento significa ennoviar, ¿verdad? Enamorarse de alguien, ya formalmente, ennoviando. Esto también es seguir la conducta de los antediluvianos. Cuando uno lee Génesis capítulo 6, cuando uno lee los pasajes a los cuales Jesús se está refiriendo allí, cómo vivía la gente en los días de Noé, uno ve que no era solamente comer, no era solamente beber. Dice que la gente en esos días había llenado todas estas cosas de dos elementos fundamentales, violencia y corrupción. Así la gente comía y bebía con violencia y con corrupción. Se casaban y se daban en casamiento con violencia y en corrupción. Esta conducta era la que se practicaba en los días de Noé y una conducta similar era la que Cristo Jesús había encontrado cuando Él vino aquí a la tierra. Por causa del aumento de la maldad, hoy en día, lastimosamente, estamos viviendo en días similares a esos que Jesús enfrentó. Hoy se permiten y se alientan cada vez más otras opciones al matrimonio. Hay mucha gente hoy que no quiere casarse. Aquí en los Estados Unidos, más del 50% de la iglesia es soltera. Y en general, en la sociedad, en los Estados Unidos, hay mucha más gente soltera que casada hoy en día. ¿Por qué? Porque como que hay otras opciones que la gente moderna, por decirlo así, jóvenes y señoritas y personas también un poco mayores, siguen. ¿Qué opciones son estas? Una es la fornicación promiscua, lo que, muy coloquialmente, en mi país se dice el choque y fuga. Hoy día estoy con uno, mañana estoy con otro, mañana estoy con otra, así. Ese tipo de cosas hoy día pasa. El concubinato también es una opción de la cual se habla bastante y ya se habla mucho de esa palabra, la pareja. Mira a tu pareja, él es tu pareja. Y en vez de decir tu concubina, tu conviviente, se dice él es tu pareja o ella es tu pareja. Opciones que ahora hay, opciones que no son las correctas, opciones desviadas de la voluntad de Dios, desviadas de la palabra de Dios que existen hoy día. El intercambio de parejas, los matrimonios homosexuales, todas estas cosas llenas de corrupción y violencia, son abominaciones. Jesús lo declara así, delante del Señor. Y aquellos valientes que se unen por el matrimonio, enfrentan hoy en día tentaciones terribles, como los sufrimientos con el matrimonio con un no creyente. Un día había terminado de predicar una semana de oración en cierta iglesia y una hermana se acerca y me dice, Pastor, qué linda semana de la familia que usted ha predicado, pero hay algo que deberíamos hacer en esta iglesia algún día. ¿Y qué es hermana? Deberíamos organizar una semana de la familia donde los predicadores sean aquellas hermanas y hermanos que se han casado con no creyentes. Que le cuenten a la iglesia, que le cuenten a los jóvenes los peligros, las tristezas, las luchas terribles que origina un matrimonio de este tipo. No es el tema central de este sermón, este punto específico, pero este es uno de los peligros y riesgos terribles que acechan a los cristianos, a los hijos de Dios en estos días. También está la violencia familiar que crece de una forma grande en nuestros días, el divorcio por cualquier causa, las perversiones sexuales y multitudes de vicios que arruinan la institución matrimonial. Las víctimas más lamentables son los niños que por todo esto son abusados, envilecidos y moldeados para repetir y empeorar en sus propias vidas los errores de sus padres. El desafío para el esposo y la esposa cristianos en nuestros días es cumplir el fin por el cual Dios da allí en el libro del Génesis, en primer lugar, el matrimonio. Esto es felicidad y bendición. La base para lograr este tipo de cosas es la unidad en el temor de Dios. Solamente así el amor abnegado, la sumisión, el respeto y la búsqueda de la dicha mutua pueden tener un significado real. Todas estas cosas son frutos del Espíritu Santo. Sí, también tenemos que manifestar y quizá en primer lugar tenemos que manifestar los frutos del Espíritu Santo con el que es nuestro esposo o nuestra esposa. Jesús les dice también por la dureza de vuestro corazón. En este momento Jesús se refiere a la palabra de Dios como la norma autoritativa respecto a la cuestión del matrimonio y el divorcio. Ahora la pregunta de los fariseos va a citar el libro de Deuteronomios, capítulo 24, versículos del 1 al 4, donde la palabra dice Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida ella de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Si este hombre la llega a aborrecer, le escribe una carta de divorcio, la entrega en su mano, la despide de su casa. O si muere este hombre que la tomó por mujer, entonces su primer marido que la despidió no podrá volverla a tomar para que sea su mujer, después que ella fue mancillada, porque esto sería una abominación delante de Jehová. No has de traer pecado a la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Moisés no mandó, como dicen los fariseos, dar carta de divorcio a la mujer para separarse de ella. Moisés permitió tal arreglo legal por la dureza del corazón de los hombres y para proteger a la mujer en caso de divorcio. Hasta ese momento, hasta ese momento en que Moisés da esta prescripción, este mandato. Por lo que se ve, por ejemplo, en Génesis capítulo 16, versículo 3, 21, 9 al 14, por ejemplo, el caso de Abraham, cuando quiere separarse de Setúra, el hombre simplemente le decía a su mujer, vete de la casa, para separarse de ella. Según la costumbre, en Medio Oriente, cada mujer necesita estar unida a un hombre, estar protegida por un hombre, sea su padre o su esposo, para ser considerada honorable en su sociedad. Estar sola en la sociedad patriarcal y en la sociedad bíblica era sinónimo de estar desprotegida y era considerada una cosa terrible, una desgracia. Una mujer así se volvía un paria, alguien despreciable y hasta objeto de odio. Dios misericordiosamente permitió que si el divorcio se produjere, la mujer pudiera recibir un certificado que la protegiera hasta encontrar un nuevo hogar. De esta forma, por medio de este certificado, ella seguía siendo una mujer honorable. Y no era fácil que esta carta se entregara. La palabra que se traduce como cosa vergonzosa en la palabra de Dios, significa literalmente desnudez. La frase carta de divorcio implica cierto trámite legal, posiblemente frente a los ancianos de la comunidad, aquellos que se sentaban a la puerta, donde no solamente se consideraba el juicio del esposo antes de tomar una decisión tan terrible. Y la provisión de la imposibilidad, bajo pena de muerte, de volver a ella, muestra claramente que esta decisión era una decisión sumamente grave y que no se podía escribir y tomar así a la ligera. Detrás de todo esto, se percibe también el asunto del tiempo. El tiempo, el consejo para que ese tipo de situaciones se diera y la preocupación espiritual, incluso de la comunidad, le permitía a la pareja poder arreglar sus diferencias, buscar al Señor y seguir adelante con su matrimonio. En algún momento, Dios le dio carta de divorcio a su esposa, al pueblo de Israel. Los motivos fueron maldades, rebeliones de ella o de sus hijos, Isaías 50, 1, prostitución, deslealtad y aberraciones sexuales, Jeremías, capítulo 3. Encima de todo, Moisés no consideró en este tema el pecado del adulterio. Este merecía directamente la muerte, Levíticos 20, 10, junto con otras violaciones del pacto matrimonial. Los fariseos, en realidad, al legislar sobre estas ordenanzas divinas, habían disminuido su importancia a tal punto que volvieron a abrir las puertas al repudio por cualquier causa, trayendo gran desgracia y desastre al pueblo. En Malaquías, capítulo 2, versículos 14 al 16, el Señor declara su real opinión frente a esta situación. Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el único? Una descendencia consagrada a Dios. Guardad, pues, vuestro espíritu y no traicionéis a la mujer de vuestra juventud, porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho Jehová, Dios de Israel. Malaquías ya anunciaba la reforma que Jesús haría. El camino nuevo para que un cristiano pueda transformar un matrimonio desdichado es el cambio de carácter por el poder de Dios y no el cambio de cónyuge. Este cambio debe hacerse sobre la base bendita de aquellos contenidos que se expresaron en el sermón del monte. Por causa de fornicación, dice la palabra. ¿Por qué el divorcio? No era tan común antes. Cuando yo era pequeño en la escuela, era muy raro, allí en el primer o segundo grado, encontrar en el salón un niño que tuviera a sus padres divorciados. Y si eso ocurría a todos los demás niñitos, pues, estábamos así. Sí, ahora me parece que es al revés. Lo raro es encontrar un niño cuyos dos padres sigan unidos. ¿Por qué el divorcio no era tan común antes, incluso en la sociedad secular, en la sociedad sin Dios? Por causa del cerco legal que tenía el matrimonio y la gran importancia que tenía frente a la sociedad, el estado matrimonial, frente a las experiencias tristes originadas por el pecado que lo ensombrecía. Un día me invitaron a una boda civil allí en el Uruguay, en un país donde tuve el privilegio de trabajar unos años. Yo fui curioso porque en el Uruguay una de las cosas que pasa, hay muchos, muchos divorcios. Entonces, yo fui para ver cómo será el matrimonio civil acá. Me senté y escuché a la funcionaria que hablaba y me quedé sorprendido. Las palabras de ella eran unas palabras hermosísimas, preciosas. Parecía el mejor sermón. Se ve que inclusive en esa sociedad el estado le brindaba, por lo menos en las palabras, por lo menos en la letra, una protección especial a esa base de la sociedad que es el matrimonio. Hoy en día, la cultura hedonista que nos rodea concibe al matrimonio con desprecio. Si llega a darse, entonces solamente debe darse, debe mantenerse mientras dé satisfacción personal. Y con la protección legal del matrimonio cada vez más débil, cualquier situación insatisfactoria justifica el divorcio. El divorcio es hoy un problema grave en el seno del cristianismo. En Estados Unidos, el divorcio afecta más o menos al 27% de cristianos frente al 24% de no cristianos. Hay algunos que se mofan diciendo, ve, los cristianos se divorcian más que los no cristianos, pero no es tanto así. Los cristianos se atreven a casarse más que los no cristianos. Esa tal vez es la verdad. ¿Cuándo, entonces, puede justificarse el divorcio? La respuesta del Señor fue muy clara, por causa de fornicación. La palabra que Cristo Jesús usa es la palabra griega porneía, que significa cualquier perversión de índole sexual. La sierva del Señor dice al respecto, Dios indicó una sola causa por la cual una esposa pueda abandonar a su esposo o éste pueda dejarla a ella, y esto es el adulterio. Esta causa debe considerarse con oración, escribe ella. Nada que no sea la violación del hecho matrimonial, puede romper o anular el voto del casamiento. Esto está en el libro El Hogar Cristiano. En el Sermón del Monte, Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad a los votos matrimoniales, el discurso maestro de Jesucristo. El apóstol San Pablo habla de una figura adicional, la separación. Dice él en primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios os ha llamado a vivir en paz. La separación no es divorcio, aun cuando para poder vivir en paz en algunos lugares, se deba cambiar legalmente el estatus matrimonial. El matrimonio es un compromiso para toda la vida, hasta que la muerte lo separe. Una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo, dice el Espíritu de Profecía, por las leyes del país, y sin embargo, no estar divorciada a la vista de Dios, ni según la ley superior. Solo un pecado, el adulterio, puede hacer al esposo o a la esposa libres del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país concedan el divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer, de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios, testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. La violencia familiar también puede ser motivo de separación. Mira esta carta que la hermana White le escribe a una víctima de violencia familiar. Recibí su carta y en respuesta quiero decirle que no puedo aconsejarle que vuelva al lado de D. ¿Quién habrá sido este D? A menos que vea en él cambios decisivos. No agradan al Señor las ideas que él ha albergado en lo pasado acerca de lo debido a una esposa. Si él se aferra a sus opiniones anteriores, el futuro no sería mejor para usted de lo que fue el pasado. Él no sabe cómo tratar a su esposa. Estoy muy triste al respecto. Me comparezco de D, pero no puedo aconsejarle que se reúna con él contra lo que le dicte a usted su propio criterio. Le hablo a usted tan francamente como le hablé a él. Sería peligroso para usted volver a colocarse bajo sus dictados. Yo esperaba que cambiaría. El Señor comprende todo lo que le sucede. Tenga buen ánimo en el Señor. Él no la dejará ni la abandonará. La más tierna simpatía hacia usted conmueve mi corazón. Hogar cristiano, página 311. En estos casos, si la separación ocurre, en realidad es una oportunidad para que el esposo y la esposa puedan poner su matrimonio en las manos del Señor y puedan arrepentirse de corazón de aquellos pecados que los llevaron a esta situación. Y si no hay separación, pero el matrimonio conoce y sabe que necesita un cambio urgente en su forma de relacionarse, de tratarse, ¿por qué no poner su matrimonio al pie de la cruz de Cristo? Solo ante la cruz, el pecador ve la total deformidad de su carácter frente a Cristo. Contempla las terribles consecuencias de su transgresión. Llega a odiar el pecado practicado y se postra con fe viva aferrándose a Jesús. Se ha dado cuenta claramente de su situación de inmundicia a la luz de la presencia de Dios y las inteligencias celestiales. Ha medido su vida frente a la enormidad de la cruz. Se ha pesado en las balanzas del santuario. La pureza de Cristo le ha revelado su propia inmundicia en sus más deprimentes tonos. Él se aparta del pecado envilecedor. Mira a Jesús y vive. Ahora descubre un carácter cautivante, maravilloso y motivador en Jesucristo. Aquel que murió para librarlo de la deformidad del pecado. Declara con labios temblorosos y ojos llenos de lágrimas. Él no ha muerto por mí. En vano. Una carta que escribió la hermana White en 1894. Yo quisiera hacer en esta hora un llamado especial a aquellos esposos y esposas que quisieran renovar su pacto con Dios. Que quisieran ser sinceros consigo mismos y con el Señor. Que quisieran pedirle al buen Señor Jesús que obre todos los milagros que sean necesarios para tener una vida matrimonial feliz. Un reflejo de lo que será el cielo. Dice el apóstol en primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 7 al 11. Así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que si algunos no obedecen la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Vosotros maridos, de la misma manera, vivid con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendecid, pues para esto habéis sido llamados, para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala.